¿Qué es el trabajo de la Nación? Y de diferentes organismos que también tienen una relación estrecha con estos programas y con la implementación y la registración de personas en trabajo genuino. ¿Qué se puede decir justamente en relación a esto, doctor? ¿Qué se está informando aquí? El tema es darle los requisitos y la orientación para que estas personas que realizan tareas en casas particulares, no solo las tareas generales de limpieza, sino también las tareas de cuidado, de acompañamiento terapéutico, que son tareas de diferentes rubros y de diferentes ámbitos que se pueden hacer dentro de lo que significa la casa particular. Estas personas muchas veces realizan su tarea de forma invisible, son tareas que no se trascienden mucho, pero que es necesario que obtengan su registración para poder acceder a todos los beneficios laborales que estar registrados ellos conllevan, como por ejemplo el acceso a la seguridad social, a poder jubilarse, y sobre todo también a una obra social, que es la cobertura de salud, que es muy importante, y también algo que es sumamente necesario, que esas personas están cubiertas con una aseguradora de riesgos de trabajo, una RT que les permite cubrir ante cualquier percance o cualquier accidente laboral que puedan tener en su casa de familia, o en un caso particular donde presta su tarea. Esa que a veces no está visibilizado de alguna forma, pero los accidentes en esas tareas son mucho más comunes de los que se sabe. ¡Gracias!